Papi, papi, yo quiero que ni ella me regale una muñeca y otra pa' bueno Navidad, la fiesta linda del año, Navidad, también de mis desengaños Navidad, tú me das mucha nostalgia, Navidad, y a veces alegras mi alma, Navidad, con tu brisa de sembrina, Navidad, me acuerdo de mi madrina, Navidad, cuando me dio el aguinaldo, Navidad, un caballito de palo Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Navidad de navidades, tú causas muchas sorpresas, a veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que culpa tiene Miguel, ser hijo de un campesino Y nunca pudo tener, los juguetes de otros niños Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Para mi madrina, el vieal campo, allá en Villanueva Navidad, qué linda es la noche buena Navidad, de campanitas y estrellas Navidad, de los que viven llorando Navidad, de los que sufren callando Navidad, que Dios me dé la guinaldo Navidad, que yo soñé desde niño Navidad, que esté mi madre a mi lado Navidad, sin penas y sin martirio Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre A mi me tocó llorar, así lo quiso el destino Cuando oí los gallos cantar, pero el niño Dios no vino Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre En la casa de Rufino, se comieron un lechón En cambio en la de Vigilio, no va ni pa' un chicharrón Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Kelly Wendy Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Adriadita Cerrado, felicidades hija, felicidades Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Un feliz año para el niño Heráldico Pérez Allá en Valladupá Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Felicidades doctor Román Gómez Ovalle y Misael Celedón Felicidades muchachos, felicidades Felicidades